Hola, soy Exandra Mesías Torres, tengo 21 años de edad y soy de la provincia de Santo Domingo de Los Áchiles. Bueno, pues yo creo que nosotras las mujeres ecuatorianas tenemos una belleza exterior y qué mejor ejemplo que estar al lado de 17 mujeres bellas representando a cada provincia de nuestro bello Ecuador. Y pues está de más decir que la complementa una belleza interior y una inteligencia, una capacidad de hacer grandes cosas. A lo largo de toda esta etapa hemos tenido grandes mujeres que realmente son un ejemplo para cada uno de nosotros.